Princesa cocina y cultura ubicado en el paseo la princesa en el viejo San Juan auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo búsquenos en las redes sociales como princesa cocina cultura oye tú también puedes ser quien gane estos mil dólares si tienes entre 14 y 18 años envía la palabra ganar así mismo al 787 420 90 20 y no pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte este gran premio animate y participa aprovecha que ahora estás a tiempo envía la palabra ganar ahora mismo al 787 420 90 20 igual que ellos 5 ellos vienen aquí uno de ellos pasa la próxima ronda por los mil dólares vamos a conocerlo en el número 1 Sofía buenas noches buenas noches cómo estás bien bien y tú usted viene de qué pueblo de Vega Baja de Vega Baja bienvenida qué bueno que está con nosotros Jane Lee cómo estás bien cuántos años tienes tú 14 14 muy bien bienvenida y por aquí tengo a Liz Mari Liz Mari cómo estás bien de qué pueblo vienes de Arecibo de Arecibo perfecto aquí está Jonathan el galán Jonathan cómo estás bien y tú y tú viene de qué pueblo de Tujillo Alto y con quién andas por ahí hoy con mi hermano que está allí a perfecto y entonces tengo aquí a Gamalier Gamalier buenas noches buenas noches cómo estás bien usted viene de qué pueblo de Carolina de Carolina bueno chicas y chicos atención yo tengo tres rondas que le voy a hacer una pregunta que le voy a hacer una pregunta que le voy a hacer una pregunta cada uno al final el que esté alante pues pasa la próxima ronda si hay un empate con los que estén empatados yo voy a seguir hasta sacar un solo ganador ok pero ahora cada uno de ustedes yo le voy a hacer tres preguntas tres rondas buena suerte a todos mis primeros mil dólares comenzamos con Sofía buena suerte número uno vamos allá nos vamos con ciencia número uno como se le conoce a las rocas que se forman a partir de el enfriamiento y solidificación de materia rocosa fundida a rocas ignias b rocas magnas magmas c rocas sedimentarias C la C rocas sedimentarias y eso es incorrecto era rocas ignias la contestación correcta voy con la segunda Jenny Li ¿Cómo se denominan aquellos animales que se alimentan zuyemos 자기� eta ioniz k homepage como se denominan aquellos animales que se alimentan tanto de plantas como de carne a herbívoros de ómnivoros c fragívoros La A La A, herbívoros Y eso es Incorrecto La correcta era Omnívoros Liz Mari, número 3, voy contigo ¿Cómo se llaman los animales De sangre caliente Que pueden regular su temperatura Independientemente De la temperatura ambiental A Helioternos B, ectotermos C, endotermos B La B Y eso es Incorrecto La correcta era Endotermos Jonathan, voy contigo ¿Qué elemento de la tabla periódica Está representado Por las letras P, B A Polonio B, plomo C, paladio A A Y eso es Incorrecto Era plomo Gamalier, voy contigo ¿Cuál es el hueso más grande Del cuerpo humano? A A Fémur B Cráneo C Húmero A A El fémur Y eso es Correcto Fémur Seguimos Próxima ronda Y nos vamos con Español Sofía Número 1 ¿Qué ocurre Cuando se unen Dos vocales Distintas Y contiguas En una misma sílaba A Triptongo B Yato C Tiptongo La C La C Tiptongo Y eso es Correcto Tiptongo Jane Lee ¿Cuál es el antónimo De Derrocar A Destruir B Instituir C Abandonar La A La A Destruir Y eso es Incorrecto Instituir Era la correcta La B Seguimos con La próxima participante ¿Cuál de estas palabras Es Estrújula A Página B Café C Fácil Lismari La B La B Café Y eso es Incorrecto Incorrecto ¿Cómo se le denomina A las palabras Provenientes Del idioma Alemán Aplicadas Al idioma Español A Galicismos B Anglicismos C Germanismos C Germanismos Y eso es Correcto Gabalier Gabalier ¿Cómo se le conoce A las palabras O frases Que se utilizan En forma incorrecta En un determinado idioma A Vulgarismos B Lucismos C Vasquismos C C Y eso es Incorrecto Vulgarismos Próxima ronda Nos vamos con los gentilicios De Puerto Rico Sofía número uno Comenzamos contigo ¿Cuál es el gentilicio De Guánica? A Guánicanos B Guániqueños C Guániquenses C C Y eso es Incorrecto La correcta es Guániqueños Próxima Janely ¿Cuál es el gentilicio De Ceiba? A Ceibences B Ceibanos C Ceibeños La C La C Y eso es Correcto Ceibeños Lismari ¿Cuál es el gentilicio De Añasco? A Añasquenses B Añascanos C Añasqueños 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 Eso es Correcto Jonathan ¿Cuál es el gentilicio De Calley? A Calleyenses B Calleños C Calleños C A Calleenses Y eso es Incorrecto Los Calleños Gabalier ¿Cuál es el gentilicio ¿Cuál es el gentilicio De Corozal A Corozaleños B Corozolanos Corozalanos C Corazalenses Coro Corozalenses La C A La A Y eso es Correcto Gabalier Pasa al frente Todos los demás Tienen certificado De lápiz y papel De 50 dólares De Montemar Plaza Y además Se van para Tramp Se van para A brincalas Así que tienen Todos certificados Pero Gabalier Pasa a la próxima ronda Por los mil dólares Felicidades Gabalier Gracias a todos Diceron excelente Eso Oye Productor Ya yo estoy listo Nos vamos Con la compra De nuestra buena gente De Selecto Jadie El preferido del pueblo Supermercado Selectos Ramonita Buenas noches ¿Cómo estás mi amor? ¿Estás bien? Gracias señor Bien Mira Ramonita Yo tengo por aquí ¿De qué pueblo tú vienes? De Mayagüez De Mayagüez Puerto Rico Oye Ramonita Así mismo ¿verdad? ¿Con quién andas por ahí? Con mi madre Y mi hermano Perfecto Ramonita Yo necesito que tú Lances el carrito de compra Y lo lleves A este sticker Y queda exactamente aquí Si llega aquí Te vas a llevar la compra De nuestra buena gente De Selectos Óyeme Selectos y Clorox Te invitan A probar Las irresistibles fragancias De Mistolín En sus nuevos tamaños Frescura de lavanda Música en primavera Y alegra tu día Fragancias de larga duración Con el poder de Clorox Hechos en Puerto Rico Tus aliados en el hogar Hechos en Puerto Rico Perfecto Ramonita Necesito que Eches el carrito Para adelante y para atrás Para que veas lo que pesa Yo quiero que te lleves eso Ramonita Te lleves el El carrito repleto De compra De nuestra buena gente De Selectos ¿Ya viste cuánto pesa? Ok Ramonita ¿Me dijiste que andas con quién? Con mi madre y mi hermano ¿Dónde están? Tu madre y tu hermano ¿Dónde están? Levante la mano por ahí Ah, ahí está mamá Me trajiste a mamá para acá Qué bueno De Mayagüez Guau Y me trajiste a mamá Déjame la salud a la mamá ahí ¿Esa mamá? ¿Dónde está? Mamá María María ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Desde Mayagüez? ¿Todos los días me ve? Besito mi amor Gracias Nos ve todos los días Qué bueno ¿Cuántos años tienes? 81 81 ¿Te ves más linda? Gracias por vernos el programa siempre Gracias María Gracias por haberla traído Ahora sí Ramonita A la cuenta de tres Fuertecito Ramonita Ramonita fuerte Que caiga aquí Estamos ready Quique A la cuenta de tres Duro Ramonita A la una A la dos Y a las tres Duro Ramonita Ahí va Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se lo llevó ¡Sí! Se lo llevó Quedó ahí Se lo llevó Mamayagüez Mamayagüez Gracias Selecto Yo doy una pausa Pero vengo rápido Este Puerto Rico gana Mamayagüez Mamayagüez La alegría Ya regresamos Mamayagüez Se lo llevó Se lo llevó ¡Oh! ¡Sabor! ¡Sabor! La alegría La alegría ¡Sabor! Baby